Hola gente, soy nivel 121 del pase, el vicio está duro Tengo 54 humildes alfapacks ahí Yoyo está a como 4 niveles de acabar el pase Entonces el chiste es jugar partidas Que llegue a acabar el pase Y hacemos un épico pack opening ¡Claro que sí! Este mapa es de los chidos tilines Para hacer plantar y ganar Porque al parecer plantar no sirve Tenemos que ganar plantando killer Ahí les va Como romper 3 cámaras desde spawn 1 Y ahora rompió el equipo por mí, qué grande 2 Y 3 Ok, ¿por dónde quieres entrar? Eh, vamos de abajo para arriba Imagínate ser una Valkyria Y ver esto, güey Desfile de tilines Voy a poner una Claymore aquí atrás Porque la ventana no jalo en lo absoluto Que nos caigan por atrás Ok, perdón si sin querer los cego y los hago mierda Ya estoy adentro Los voy a cegar Así se juega Así se juega Seguramente no le van a querer regresar Así que ¿Qué pedo? Un Blitz en trocho La verga Ok, gente Estamos muy bien posicionados Blitz está arriba de mí Uy, uso una de sus cargas Uy, en pasillo, killer Bien Uy, está en pasillo otra vez Vamos, gente Qué buena ronda, coño Ok, de nuevo Mismo plan C4 Quiero que se volteen Todo tuyo, Doug No las tires todavía, Doug No las tires, está abajo Bien Vamos El maestro de las Claymore Me llaman No, amigo Eso estuvo legendario Alfa pack Let's go Ok, nuevo título alternativo ¿Cómo ganar como atacante en banco? Estás o Ranker no está tan mal, eh Ay, hoy probé los de Apex Sí, son horribles Güey, es que Predator es un rango Sí, güey Ese rango es más alto que un cadete militar en la vida real, güey Se avecina Que nos hagan mierda, yo lo sé No nos hagan mierda Si holdeo escaleras como un crack Ya hay un güey aquí Vamos Vamos Familia Nuevo título del video Desayunando rivales Ok, ahí les va el catch Bomba de Thorn Aquí Si la puedo poner bien, claro Y ahora yo holdeo esta escalera Y nadie me ganará Ha llegado la hora de la finiquitación Bien Let's go Uno está aquí Aguántalo, yo, yo Casi te mato, yo, yo Casi te mato, yo, yo Uh, ¿por qué te quedas sin balas? No, porque acabó la ronda Sí tenía balas para matarlo Vamos Oh, let's go, güey Ventaja Ah, let's go Una vez más la cabeza bolsa Gana Oh, Wes Ash es comunista Venga, gente Esta se gana también ¿Quién es Valkiria? ¿Por qué está haciendo una caminata tan sexy? Muerta, let's go Pucharon todos a lo güey Estas personas son tryhards, eh Son tryhards y tóxicas Hora de dar clases de humildad Como el faraón Love Shady O ponte a Lesion Nos ponemos Lesion Thorn Pon uno aquí Y luego pon otro en estas escaleras Uy, creo que ya entraron Uy, uy Son muy buenos Vamos Killer, vamos Ok Tetas erectas Son de los tryhards que usan pistola Para entretenerse, güey Esa gente es la peor, güey Saben que son buenos Entonces usan pistola Para humillarte aún más Porque las armas automáticas Ya no son suficiente Desafío, killer No, a ver, ¿sabes qué? Borró ni cuenta nueva Estoy metiéndonos miedo De unos güeyes Que ni hemos visto en acción En cuanto a defensa ¿Cómo se llamaba el hechizo Para olvidar de Harry Potter? Exfollarnos A veces hay que decir Exfollarnos y cuenta nueva Si nadie va a violarse esa cosa Yo lo haré Pero no podemos entrar, güey Ahí viene su otra cosa, güey ¿Qué le pasa? Se va a gastar las dos con nosotros Ya sé cuál es la estrategia Jing, Docaevi, Lion Oh, sacó a killer Ahí les va esta kill de lesión Kill gratis Ok Y me mataron por el pasillo No me lo puedo coger No está en punto Corre a punto, corre a punto No me da tiempo, güey Qué friega Sí podía plantar, güey ¿Sabes qué nos falló? Destruir cámaras Pero no importa No es momento de ver al pasado ¡Naaaaaah! ¡Venga, venga, venga, venga! Chica, ¿qué te gusta el cyberpunk? Ah, mames Chico, un malo No me voy a jugar esa madre, güey Ah, el brother, güey We can't bear care, baby Ah, no te descuento Cuánto cuesta Ah, pero es que ¿Qué es esta madre de Next Level? Güey, el más completo Está más barato que el juego solo, güey Y plantar estaría muy raro Esa valquiria se escuchó en pasillo, güey Este juego tiene un audio muy malo a veces, güey En este momento me encuentro photoshopeando Así que se vienen cositas grandes ¿Qué estás photoshopeando? Estoy photoshopeando una foto para mi anuario Y luego voy a hacer temática de Bob Esponja La universidad va a ser Escuela de Botes de la señora Po Carrera Licenciada en la especialización del uso de embarcaciones pequeñas náuticas Con fin de transporte O sea, capitán Lo voy a photoshopear Una imagen con Bob Esponja Está buena la idea, eh Me agrada Tengo Sedax Ay, no Tienen a Ying Gente, cuidado Ok Humilde Ay, humildemente Bueno, YouTube Un placer Espero que les haya gustado la épica estrategia que vieron el día de hoy Adiós